1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Dale, dale Dice 3, 2, 1 Mátalo Ya, ya Ya, ya 3, 2, 1 1, 2 y 3 Clica De falsos colegas Que me toque contra ti Pues me da pena Que tu seas libre de todo el panorama Que la gente esta adorando a alguien que se carga el sistema Eres basura es un mierda Tu y tu clica Ojalá te pulga la repu Y suba y vaya la FMS Y seas tu Porque lo que me ha enseñado en la calle es tenes actitud Y... Gracias por gritarme chavales Que me mola entonces Tu a tu si que vale La verdad tu sabes Taquito Me cago en tus muertos Me esta desconcentrando Y me concentro Tu sabes Que si me ganas Es porque hay un chava gritando Y en mi colega es lo peor Pero tú Sois todo Muy grandecito Y a los pequeños nos chupáis Y un cojón Como que 10 Si es que no he podio rapear Y la verdad Que me la va a chupar Aplaudidme hermano Que me lo merezco Y nada más Ahora los patrones te vas a cagar Tiempo Time Time Bro Podría responder 3 2 1 Suéltalo Cuidado la mente Que ahora mismo Desafías Te metes con los colegas Que yo tenía Y ahora el tuyo El que te ha hecho perder Es la melodía Te ha hecho tragar La propia palabra Que defendía Imagínate Imagínate No tienes nivel Eres una mierda Jesús LC Claro que sí Soy un troyano primo Para una PSP Porque soy mucho más grande De lo que tú te crees Imagínate Como te parte cabrón Con estilo cuando domino La improvisación Una cosa puesta en escena Otra cosa es el galandón Me voy a expandir en tu mente Como un puto tumor La verdad que me aflijo Entiéndelo hermano Que cuando quiero Saco el nabo Y nunca te lo corrijo Está claro que te la metas Te busqué cobijo Yo te penetro ahora mismo Y te hago cinco hijos Imagínate Es fácil Te voy a mandar Para tu casa en taxi Estamos los raperos Que podemos ser frágil Pero otros raperos Que viven del momento casi La gracia es que estoy yo Si no, no serías conocido Maricón Las visitas que tú tienes Él por mi galardón Te falta mucho más De lo que tiene mi voz Tiempo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Tres, dos, uno Tientalo Hola buenas LF Te presento lo que es mi cobijo Villapene Y te lo voy a meter hermano Hasta que saque el semen Y te veas con la cara De lo poco que tienes Ya que realmente hermano Nada te conviene Te metes con mi clica hermano Se entiende Ya que los que están arriba Desde abajo se ofenden Porque no pueden llegar Ya que otros ya lo tienen Dale Ya lo tienen Y que me cuentan nene Eres como el recio Que critican lo que eres Que eres puta mierda Eres un pelele Y me da igual como suene Y como suene Y como suene Y como suene Y me da igual Mi colega es un cabrón Pero yo lo puedo partir Siempre en la improvisación Tú Te he visto solo una vez En la kiosko Y es que mi pueblo Te da miedo Porque de ahí viene el flops ¿Y qué pasa? Que te hagan los quince veces Un traje Eso ha sido un desfase Me falta el respeto Pedazo de personaje Puedo partirte en la cara Y sin arrugarme el traje Imagínate hermano Está claro que tú eres artista Que suele ser se reconoce Por ser deportista Y tú por tener litrona Mucho más que la vista Que la vista Que dice Parguelo Si llevo entrenando Voseo dos años entero Me he puesto a beber dos meses ¿Y qué pasa? Si puedo beber Y estoy de WhatsApp Y tú eres el típico Que pone un dif fundido Y le dice a la niña Que le gusta ¿Quién queda por WhatsApp? Y en verdad Se la han mandado al pueblo entero Y tu gorda Es tu novia Y tiene mucha masa Será gorda Pero a mí me pone Que es lo que cuenta chiquilla No se poseo Te voy a dejar en las astillas Yo juego de pies Sacando cuchillas A ti te dijeron Guardia francesa Hiciste tortillas Imagínate Perfento que eres una mierda Y no tienes argumento Claro que es poseo Y yo ya te penetro Bienvenido al combate Guante y cemento Que dice de tortilla A tu novia le dijeron Francesa Y acabó de rodillas Tú lo sabes Primo ahora mismo Tú lo sabes En la madera Y se te clavan las astillas Y el pelo rubio Y el mío es morado Y mola más Y tú lo sabes Te lo voy a explicar en rap Yo he venido pa' improvisar Y tú solo quieres dinero Y visita A ver si lejos ¿Cómo tú vas a llegar? ¡Tiempo! ¡Bien a ti, hombre! Un poco de sangre A mí me ha manchado Y todo, ¿eh? ¡Bien a ser chino! Jurado 3, 2, 1 ¡Se la lleva! ¿Qué? ¿Qué?